¡Fuera! Creo que no lo encuentro con lo que estoy diciendo. Quiero... Solo quiero aclararme que este es un encuentro de tanto autores y acá no tiene nada que ver con el circo. Estoy hablando del circo pero no tiene nada que ver con payaso esto. A ver qué pretende este chico. Y ahora me va a cortar la música que voy a cantar. ¡Ladran los políticos por un hueso del pueblo! Bueno, creo que comparto esa opinión. Y para celebrar con David... No, no, eso no, eso sí, no. Hagan ustedes su numerito, yo canto y... ¡Que se la ponga! 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 Bueno... Siendo así, voy a convertir entonces... En un payaso, en un político, que viene siendo en este país lo mismo. ¡Que se la ponga! 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 ¡Hasta así!